Luciana Galvis, estudiante del grado tercero del técnico industrial, fue la ganadora del concurso literario departamental Túnel al Mar de Antioquia. Un orgullo no solo para su colegio, también para el municipio. La iniciativa de participar surgió a raíz de la invitación que realizó la Secretaría de Educación Municipal, en este caso a la docente Vilma Cárdenas, quien encaminó a sus estudiantes a participar. Estudiantes de tercero, cuarto y quinto participaron, se presentaron alrededor de 40 cuentos entre cuarto y quinto, tercero solo se subieron a plataforma cinco cuentos, se enviaron entonces y bueno, estábamos como a la espera de cuando era la premiación, de que se sabía. La profesora Dina y Joana Salazar de grado quinto también escribió su propio cuento y pues yo también lo hice, nosotros lo hacemos para motivarlos a ellos también a que escriban lo propio. Entonces, o sea que hubo una participación aproximada de 47 entre los estudiantes y nosotras dos como docentes. Bueno y ya sorpresivamente estábamos en una actividad en el asilo hace poco cuando le llegó el mensaje a la mamá de Luciana, donde le decían que era ganadora del cuento y que entonces por favor se presentara a Medellín, donde iba a ser la premiación en el Teatro Metropolitano. Pues la emoción fue gigante al saber que dentro de tantos habíamos logrado pues que una estudiante entonces ganara. La sorpresa más grande fue cuando en la premiación hablan de zona oriente, por ejemplo, la placa de ella habla de zona oriente, o sea que Luciana no solamente estuvo representando el salón, el técnico industrial, el municipio, sino que fue zona oriente. Entonces fue algo pues como muy lindo y muy gratificante para nosotros porque vamos viendo resultados de procesos. Para Luciana fue una gran sorpresa saber que había sido la ganadora del concurso y su imaginación y amor por las letras la hizo ser la mejor en su categoría. Que el señor estaba sentado en una silla, entonces que él escuchó una voz que le decía que si quería ser el amigo, entonces él le dio miedo y se entró. Entonces asomó los ojos por la ventana y vio que un arcoiris le estaba hablando, entonces ya entendió que el arcoiris le estaba hablando, entonces dijo que sí. Entonces ya se volvieron amigos y entonces el señor le dejó un arcoiris y después él siempre lo esperaba al lado del mar. Mucha alegría por saber que estaba representando a mi colegio, a mi salón y a mi municipio. Yo los invito a que lean, escriban, inspiren cuentos. El hecho de que Luciana haya recibido este reconocimiento a su talento de la imaginación y escritura es de un trabajo que desde la institución se viene proyectando desde hace varios años. Nosotros tenemos un proyecto en el colegio que se llama Leyendo Me Encuentro y entonces a partir de ahí es que generamos todos los procesos de lectura y de escritura. Luciana por ejemplo está conmigo desde grado primero, entonces aprendió a leer y a partir de ahí con el proyecto nosotros trabajamos lectura, comprensión de lectura, pero al mismo tiempo los incentivamos para que ellos escriban lo propio, entonces es desde ahí que se ha generado esto. Nosotros cada, de pronto toda convocatoria que hay tratamos de presentarnos y de llevar, o sea la educación desde el aula y más allá de ella. El cuento de Luciana y el de todos abordaba, aunque no conozcan el mar, trataron de abordarlo. Entonces vemos como la educación si trasciende, la educación deja huella.